Buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber. Bueno, lo de youtuber, pues está... Hoy iba a hablar de... Bueno, hoy vengo así, informal. Va a ser un vídeo de fin de semana. Y voy a hablar de algo que ha ocurrido esta semana que nos afecta a todos los periodistas. Nos ha afectado la ley Mordaza. Muchos creéis que vivís en democracia y, bueno, no hay mayor dictadura que la que estamos viviendo. Y seguro que vosotros habéis vivido en la época franquista, etc. O estáis en Venezuela o en alguna dictadura comunista. Pero Europa, actualmente, el mundo occidental que creemos adelantado, es una dictadura y está prohibido decir la verdad. Y, bueno, esto lo compramos todos los días con los canales de YouTube, Facebook, etc. Tienen unos ciertos parámetros y ciertas palabras se borran. Y ciertos canales se borran. Y hay gente que no llega, que no le llega cierta información porque se borra antes de que le llegue. ¿A qué iba hoy? Pues a la ley Mordaza, que se instauró por el PP, el Partido Popular de España, y la ha continuado este que la... dijo que la iba a abolir o derogar Pedro Sánchez. ¿En qué consiste la ley Mordaza? Pues, bueno, os voy a dejar claro... Igual alguno que vaya a estar pensando a qué me refería con que no hay democracia en Europa. Mirad lo que está pasando en Italia con el pasaporte verde. O mirad qué está pasando en Francia. O sea, estamos peor que la ley Mordaza. O sea, no sé si os dais cuenta que hemos suprimido todos los derechos humanos y todos los derechos y libertades constitucionales están abolidos actualmente. Y hay una dictadura de una mayoría a la que le han lavado el cerebro y le han hecho creer una cosa y está imponiendo su opinión o lo que le han hecho creer sobre los demás violando los derechos humanos y las libertades fundamentales que hasta ahora en teoría recogía la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en teoría teníamos hasta que ciertos gobiernos como Portugal, Italia, Francia, etc. han suprimido sin que diga nada la Unión Europea. Yo me metí en periodismo para dos objetivos. Uno, informar, o sea, contar las noticias. Y dos, buscar la verdad. Y algo que se nos ha prohibido durante los últimos años, no sé si la última década, porque esto viene de Rajoy y del PP, pues es contar la verdad. Y hoy os voy a traer en el vídeo de aquí varios ejemplos de cosas. Os voy a poner ahora una serie de fotografías y va a ser increíble. Os pongo las fotos. Bueno, pues esta primera fotografía, que no dice nada, o sea, parece una cosa nimia superficial, es un incendio en una casa, en el interior, en una cocina, se había quemado, y fui como reportero a hacer... Pues se quema una casa, vas a hacer una foto. Llegué allí, hice esta foto, y la Guardia Civil me dijo, borra esta foto. Sí, 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 esta foto que acabáis de ver me pidió... Bueno, me pidió, me exigió. La Guardia Civil no pide nada, exigen. Son autoridad, se creen, son cuerpo militar y creen que ellos tienen el derecho de violar todas las leyes y derechos y libertades. En Estados Unidos tenemos la primera enmienda, y en Europa está, en teoría, la libertad de prensa, y en España también. Pero no. Bueno, los últimos años no hemos podido hacer fotos como esta, que acabáis de ver, porque está, va, la ley Mordaza, está o está, va, porque ahora andan queriendo la derogar, que no sé si lo consideran. Bueno, os acabo de poner otra imagen, otro ejemplo de... Borra esta foto. O sea, y diréis, ¿qué tiene esta foto que...? Pues, a ver, lo que tiene esta foto y la anterior es que aparece un vehículo policial, un coche de la Guardia Civil, delante, pues, antes de la casa, que dentro había un incendio. Yo creí que había afectado la fachada, pero no, parece ser que eso lo era el interior. O sea, un vehículo policial. Y me vieron los agentes hacer la foto y me amenazaron... Sí, sí, la policía en España amenaza. Que, por cierto, el sindicato, no sé qué, de Policía Nacional estaba el otro día muy enfadado porque dicen que van a quedar desprotegidos sus agentes porque tienen su vida personal y familiar y si salen en las imágenes de prensa se les viola la intimidad. A ver, no digo yo que no haya agentes que lo hagan bien, que lo sabrá. Yo... son los que menos me he encontrado, que igual algunos sí, pero normalmente lo que me recuerdo, lo que me queda en mi memoria, iba a decir la retira, pero... es la imagen de el Guardia Civil Autoritario que te impide hacer tu trabajo como periodista, una vez identificado, tu trabajo que es libertad de información. Y estamos hablando de España 2021. Os podía poner un montón de imágenes, pero os voy a poner esta última. Pues esta imagen, que yo pensé que había pasado algo porque tú vienes por una calle y te encuentras a seis guardas civiles juntos o seis policías u ocho, no sé cuántos eran, pero bueno, digamos que son seis, y dices... No es normal. Normalmente en el control de tráfico en alguna cosa están dos, la pareja, ¿no? Y aquí me encontré un montón de ellos y bajé a preguntar qué pasaba. Dije, pues oye, la ubicación, una visita institucional al museo porque vienen autoridades, igual ha venido alguien de Diputación Provincial o de la Junta de Castilla y León porque justamente el Ayuntamiento de La Bañeza quería promocionar el museo que es la casa que hay ahí aquí al lado. Pues... bajé, hice la foto, me acerqué a ellos, hablé simpático, cordial, como un gran ciudadano. Algunos lo conocía yo de vista, me sonaba su cara, otros no, otros eran de León, capital, y no sé si alguno de Astorga, y les pregunté qué pasaba allí. Normalmente no te cuentan nada porque la policía tiene prohibido hablar de lo que está pasando. O sea, no informan. La primera, sí, aunque parezca paradójico, estamos en democracia pero no se informa de... Yo he visto operaciones policiales, entrar a un piso, a un narcopiso, presunto narcopiso, a buscar cocaína y ves despliegue de perros, furgonetas, y luego no pillan nada y te dicen que eran unos ensayos, un entrenamiento, o te niegan la mayor, o te mienten. ¿Te miente quién? Su delegación de gobierno. A mí me han mentido. A la cara. Que yo pensaba, y dices, bueno, yo pensaba, yo como soy autista y piensas que todo el mundo es una persona, yo creía en la bondad de la gente y en la honestidad, y sobre todo en la Guardia Civil, todo por la patria. Y dije, bueno, esta gente está aquí sacrificados y tan bien que te hablan, sobre todo en Vox, mira, que yo voto Vox. Ahora, pues dices, jo, esta gente se lo juegan todo por los ciudadanos. Y luego te encuentras, me he encuentrado casos como el primero, el segundo, hay más, no sé si, bueno, el segundo era un accidente de tráfico, o sea, un accidente de tráfico. ¿Qué vas a pillar en un accidente de tráfico? Pues yo llegué lo primero que vi el coche de la Guardia Civil, pues hice una foto. Luego ya publiqué la foto porque vi el coche estrellado, volvecado, ¿no? Pero lo primero que llegas, borra esta foto. Y todavía en la primera, en la segunda imagen, fui, me dijo, identifíquese, fui al coche, saqué mi tarjeta de visita, profesional, de periodista, que se la entrego a todo el mundo, y valió. La gente me pidió, no me pidió disculpas, me dijo, pues ha ido usted trabajando, no sé qué. Yo he ido a muchos, a muchos accidentes de tráfico, estuve en la crónica, cuando era el mundo, del mundo, sí, el de Pedro J. Ramírez, que creo que estaba por aquel entonces todavía de director, pues yo he ido de hacer fotos de accidentes de tráfico, y, ¿quién es usted? me decía un guardia civil. La crónica, porque, ese es Emilio, no. Ah, señor crónica, señor agente, pues ya está. Pero me he encontrado, y ha habido agentes, me lo acuerda, en la bañeza, había un chaval muy simpático que me conocía, joven, que me invitó a subir a un incendio, un piso incendiado, bueno, ya lo habían apagado los bomberos por si quería hacer fotos. Y dije, no, no te preocupes, hago fotos desde ahí abajo. A ver, yo no voy buscando ni el morbo, ni el sensacionalismo, ni nada, pero, una agente de la policía local de la bañeza me prohibió grabar unas imágenes de un punto limpio sobre, a las puertas del cual habían depositado seres que tenían que estar dentro y se quejaban los vecinos. Ella pasó por allí y le pareció mal, o sea, me han prohibido la policía y la guardia civil que le saque su coche. Y ya la última foto que os he puesto aquí, era pandemia, llevaban todos mascarillas y no se les reconocía a nadie. O sea, antes todavía, cuando hacías una foto, os habréis dado cuenta que a menores y a guardia civil o agentes de la policía nacional o autonómica o etcétera, se les difomina o distorsiona la cara para que no sean reconocibles. Pero bueno, con la mascarilla y desde lejos, o sea, que no hacía falta. Pues la última fotografía a los agentes me pidieron que me identificara. Les di mi tarjeta de visita en mi DNI. Y me dijo un agente, no sé si era de León, esto lo puedo hacer yo en cualquier imprenta. Le dije, pero aquí, su delación de gobierno no me ha facilitado ningún carnet de prensa. Que lo podía hacer él en cualquier imprenta. Y yo le tenía que haber pedido entonces que se identificara, que me enseñara su tarjeta rosa y para presentar una denuncia y tenía que haber seguido grabando, haber grabado en vídeo todo el trato vejatorio, intimidatorio y de abuso de autoridad que a continuación de hacer esa foto y negarme a borrarla sucedió. Porque me registraron en el coche, me abrieron el maletero, me registraron a mí, de arriba a abajo me cacharon y me trajeron como un vulgar delincuente. En plena calle de la bañeza. O sea, esta es la policía que tenemos en España. Sí. Dices, bueno, esto pasa en un régimen cubano, bolivariano, chavista, donde no hay democracia, en México incluso, donde la policía se puede soborrar. No, no. Ocurre en España. En España la droga entra a prisiones y los familiares se tienen que... O sea, y cualquier visita pasa unos controles. ¿Quién mete la droga a prisiones? Bueno, el otro día ¿Quién policía? y no sería la policía nacional y guardia civil o... Me parece que estaban los dos cuerpos mezclados en narcotráfico. O sea, en España lo que pasa es que, claro, todo lo negativo se tapa. Y los que podemos informar se nos calla con la ley Mordaza, se nos ha callado, se nos ha censurado y se nos ha amenazado. Bueno, yo he sufrido tratos vejatorios. O sea, si me hacen a mí... Lo que me hicieron a mí te va una mujer ahora de estas feministas de Podemos y denuncia por violación o acoso sexual o cualquier cosa. Vamos. Yo puse una queja. Puse una queja oficial que creyendo además en la honestidad dije ¿honestidad de la Guardia Civil? Digo, si hay algún agente honesto digo, puede salir un garbanzo negro. Digo, puede salir un garbanzo negro en todos los lados pero yo creía la honestidad. Dije, pues, alguno de los que lo vio me dará la razón. ¿Qué va? Se taparon todos a sí mismos y apoyaron a sus compañeros y negaron la mayor. O sea, un policía mintiendo. Pero bueno, para mí Asperger me parece eso increíble porque crees en la bondad de la policía. Pero luego te das cuenta que la policía miente, engaña, falsa. Yo qué sé, igual estaban pasando la tarde allí charlando y entonces tuvieron miedo de que el jefe viese la foto que además la foto si no pasaba nada no se iba a publicar porque les dije mira, soy no sé qué ya tal persona, tal contacto que tengo que se llama así en su delegación de gobierno ya la llamo yo para que me dé la información. O sea, que si hubiese sido un pelín inteligente la gente porque hay agentes que son inteligentes y saben. No niego aquello, hay unidades de información y hay gente que se la juega y se corre su vida y agentes de policía que se llaman agentes. sí, pero hay agentes tontos y malas personas que encima son tapados por sus amigos de cuerpo. O sea, claro, es mi compañero y le protejo. Y entonces nos encontramos situaciones como estas. Se taparon todos entre sí y como yo no había grabado la escena no pude demostrar ante su capitán ni ante el teniente ni ante el capitán porque luego formule una queja formal lo que había pasado. Y era la palabra de ellos contra la mía y claro, la palabra de un ciudadano vale mucho menos que la de la gente. O sea, tú mañana en un control de tráfico un agente de la Guardia Civil dice que has hecho algo de la policía local o de la policía nacional me da igual el cuerpo que sea y la presunción de veracidad es la palabra de la gente. Por eso hasta hace poco teníamos al cuarto poder que éramos los que le parábamos los pies. Me acuerdo yo de una manifestación en Madrid en el metro ya hace un montón de años pegando a los policías o sea, los policías pegando a los reporteros porque no querían que se grabara no sé por qué no querían que se grabara le rompieron la cámara le tiraron la cámara al suelo o sea, estas cosas se han dado en España y se siguen dando y ahora y durante todos estos años de la ley mordaza con la impunidad porque normalmente un cámara un reportero de callejeros cuatro bueno, estamos todos bueno, no estamos todos pero casi todo el mundo está comprado por publicidad por quedar bien por no ponerte a mal porque luego si criticas a la policía pues si criticas al médico luego igual no me atiende bien que el médico pues tiene una ¿cómo lo llaman esto? un fallo y fallece el paciente pues se tapan todos negligencia era la palabra que hay negligencias nadie le dice nada porque nadie se atreve porque miedo a porque luego los vas a necesitar y este es el tema de la ley mordaza en España y ahora quieren abolir ciertos aspectos y estaría bien que alguien controlase a toda esta gente que mira los que me hicieron a mí eso a mí abrirme el coche el maletero se metieron dentro me registraron todo la guantera me sacaron todo lo que tenía imagínate que llevo un consolador o yo que sé o algo que te sonroje pero ellos sin ningún motivo porque dices hay algún motivo alguna sospecha de delito pero no, no cuando te para una gente en la carretera sospecha de algo no te para porque le da la gana o sea la mayor parte de los controles de la guardia civil de tráfico son pederte la documentación ¿has cometido alguna infracción? no ¿has hecho algo? ¿te salta un estopa? no se les ocurre ponerse en mitad de una esquina y porque ellos son la autoridad y hacen lo que les da la gana y nadie les controla y los que les controlan pues no están allí o no son como ellos pues dicen vamos a pedir la documentación a todos los coches que vengan ¿por qué? porque así pasamos la mañana y nos entretenemos luego tienes narcotraficantes entrando en la playa a plena luz del día descargando fajos de hachís ¿no? pero o tienes algún problema y les llamas y nunca están que yo he tenido tres o cuatro problemas en mi vida una vez cada doce diez o doce años les he llamado y nunca han venido pero anda que no me han parado en la carretera para pedirme la documentación bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que se me ha hecho ya muy largo esperemos que la abolición de la ley mordaza porque hasta ahora hemos estado los periodistas amordazados y no nos han dejado de hacer ni una triste foto informativa de un suceso donde llegase la policía que es lo primero que llega y te estoy hablando de un accidente de tráfico un incendio en una casa etc o sea los periodistas nos hemos jugado nuestra integridad física y meternos en líos por hacer una foto informativa para informar de un incendio un suceso un accidente de tráfico o algo nos hemos tenido que enfrentar a los cuerpos policiales de España que nos han impedido hacer nuestro trabajo esto en Estados Unidos que habéis visto la típica reportera que se mete en mitad de la noticia y se cuela y salta esto en España es imposible con la ley mordaza del PP porque se ha violado la primera enmienda de los Estados Unidos y la libertad de prensa en España en España no se puede fotografiar ninguna imagen donde haya aparecido un vehículo policial ya no te digo un agente aparece un agente bueno te meten a la cárcel yo he tenido problemas me han exigido me han exigido que borre estas fotos agentes de la ley muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias